¡Hanís a fútbol! A ver si me dais suerte con las recompensas. Vamos a ver, recompensas de fooddraft. Las peores posibles. Siempre me tocan estas, tío. ¿Por qué? Pero ¿por qué siempre me dan dos sobres de 25.000 que encima no son ni 25.000 de jugadores? Es de esto de consumibles. Drama. Drama total. Bueno, aún ya si lo abrimos ahora, que a lo mejor hasta ganamos algo, ¿eh? Bueno, ¿cómo estáis? Antes que nada de todo esto... No, no quiero participar. Sí, bueno, he jugado tres drafts, he ganado dos y el otro he perdido en la final. Entonces me falta todavía un partido, ¿vale? Hemos hecho 11 víctores de 12, pero me falta un partido para sacar a Cody Gakpo. Igualmente reclamamos esta carta de Leinik, que para mí a lo mejor es la más interesante del grupo. Hombre, Cody Gakpo tiene que ser muy bueno, pero este, siendo Futish Premium, yo creo que a este le puedo sacar buen partido. Me gusta mucho esta carta para jugar como central. Me gusta mucho como central de la liga esta carta de Delany, ¿vale? Así que lo meto por ahí. Bueno, antes que nada también, si nos importa, vamos a ver rápido, que además es que lo vamos a hacer aquí en el vídeo seguramente. A lo mejor hasta lo probamos. La leyenda portuguesa, no me lo puedo creer, Rui Cuesta. Pero una carta, una carta gordita de Rui Cuesta, ¿eh? Una carta gordita con 5-4, con cambio de posición delantero-centro que creo que no lo tiene, no estoy seguro, pero creo que no lo tiene otras versiones del icono, y unos numerazos increíbles. Es que incluso me gusta como delantero. La verdad es que me gusta como 9-9 este Rui Cuesta, quizá con halcón. Si lo pones como delantero con halcón, a lo mejor para MCO yo le pondría motor, pero si es como delantero halcón para meterle un poquito de fuerza también, ¿no? Nada, pero muy buena carta, teniendo en cuenta que es un regalo. O sea, es que esta carta es un auténtico regalo. Las tres primeras plantillas no cuentan, y serían tres plantillas de 8-5, 8-6 y 8-7. Esto es un auténtico regalazo. Y bueno, pues mira, por lo menos para quien no quiera gastarse mucha pasta en un coverstar como este de Ronaldinho, que es una carta que pide mucho más recursos, o Wayne Rooney, que salió hace unos días también, pues está Skolls, Paul Skolls, que está gratis en objetivos, y este Rui Cuesta lo puede hacer cualquiera. Yo es que le damos Rui Cuesta, por la coña. Es una coña de hace muchos años, no le busquemos explicación, ¿vale? Bueno, importante, recordad luego que os comenté ayer aquí del método este que hicimos del sobre 400k para luego el 182. Me he hecho ya una vez del repetible Steel Team 2 Geek, hay que hacerlo otras dos veces, ¿vale? Ahora es verdad que están un poco baratos. Yo creo que están un poco baratos porque ha salido de un sobre muy gordo transferible en tienda, entonces creo que por eso ha habido reabastecimiento en el mercado de eaves transferibles. Pero bueno, nada, vamos a abrir los sobrecillos, que también tenemos recompensas del clasificatorio, por 6 victorias, que tampoco es plan ahora de tirarle ahí a cañón. Y vamos primero con las recompensas del draft, pero esto es dramático, es dramático. Recuperaremos las 15k, bueno, no es 15k porque he utilizado fichas, tenemos un montón de fichas, pero sí, aquí ya solo con cambios de posición, hombre, sí que recuperas, sí que recuperas. Pero tienes que llegar más o menos lejos, ¿eh? Porque, por ejemplo, ahora que han vuelto a caer un poco los precios de las medias, 8-1, 8-2, han caído bastante. Si te eliminan en primera ronda o en segunda ronda, aquí un panel, que esto está bien. Si, por ejemplo, no ganas ningún partido o ganas solo un partido, hay riesgo de que no recuperes, ¿eh? Aquí, por ejemplo, ya con el panel este, pues sí que sacamos también un presupuesto. Además tenemos aquí otro jugador extra. Vamos a quedar con Mario Hermoso. Para arriba. O sea, mal venir, por mal que venga la cosa, si lo vendes todo, pues sí que recuperarías, pero es que, claro, he ganado el draft. Si te eliminan, como digo, en el segundo o en el tercer partido, y no tienes suerte con los sobres, no nos ha tocado nada. O sea, literalmente no nos ha tocado nada de nada, que ya me lo imaginaba, por cierto, con estos sobres de Mordor. Así que, pero bueno, ya sí, como digo, sí, si lo vendieras todo, pues recuperaría mínimo las 15k, ¿no? Así que nada, oye, vamos a abrir también las recompensas aquí del... Sí, los dos megasobres estos del clasificatorio, a ver si hay suerte. Tampoco, empieza la cosa flojita. Ahora me voy a tener que hacer a Ruy Cuesta ya de pura calentada, porque me están aquí, ¿eh? Me están aquí... Vendiendo la burra con estos sobres. Listo, eres con el Newcastle, menudo inicio del Newcastle, ¿eh? Madre mía. Menudo inicio del Newcastle en la Premier, venga. Otro megasobre. Le damos aquí con unos sobrecitos. No nos toca nada, al menos es panel. Zapata. Muchos jugadores, esto es bueno. Moneditas, vale, ha habido ahí un doble 83. Estas cartas sí que se venden, ¿eh? Aunque no sea mucho, pero han caído de precio, como digo, ¿eh? Han caído de precio. Así que ahora, pues ya sobres de oro a lo mejor no están rentables, aunque siempre siguen tocando cosillas, pero... En fin, vale, tenemos aquí electrónicos transferibles. ¿Esto de qué es? Esto es de una plantilla de Ronaldinho, sí. Que vamos ya por 21 plantillas de 33, exacto. Esto es por una plantilla de Ronaldinho. Así que nada, también todo para arriba. Y vamos a abrir aquí, por si hay que reciclar algo, un doble 85. Que esto es de temporada, nivel 17, 18 de temporada. Hombre, por fin, carta facial, venga, roto de final. Italiano, uy, media 92, Varela. Uy, me gusta esta media, me gusta esta media. Me gusta esta media, buen doble 85. A ver si detrás hay otro caminante. Vamos a verlo. Bueno, no ha estado mal, no ha estado mal. Reciclamos en... Vamos a hacer un pic de estos de footies antes de ir a Ruy Cuesta. Abrimos aquí primero un pic de estos 90+. Ahora si queréis, también comentamos, ha sido un SBC de icono. 90+, lo que pasa que le han metido una opción más, en vez de ser uno de tres. Es de estos que había a footbird, ahora lo miramos. Le han metido una opción, es uno de cuatro. Pero me gusta más esto. Ey, nos podríamos quedar con Diego Carlos, ¿eh? No es footies premium. Una opción muy buena es Harry Kane, que en media 95, es touch, lo pueden meter en SBC. Pero vamos a quedarnos con un footies. Hombre, siempre que nos toque un footies así interesante que no tengamos, nos quedamos con Diego Carlos. No valdrá mucho, ¿no? Bueno, no está mal. 130, 140K, sí. Diego Carlos con 5 en pierna mala, normal, alto. Muy bien ahí. Y estilo química ancla, supongo, ¿no? Ey, ahora lo probaremos también con Rui Costa. Sí. Vamos a mirar aquí rápido lo que os decía. Estas mejoras. Este es, ¿vale? Es igual que el que había. Dice, elige entre uno y cuatro jugadores. Foot, Verde, Totti, Trophy, Titans o Metamorfo, 90+. Es exactamente igual que lo que había, pero en vez de ser uno de tres, ahora es uno de cuatro. ¿Cuál es el problema? Que también vale más. Entonces lo veo... Yo qué sé, tíos. Yo me la jugaría antes, personalmente, me la jugaría antes. En esto que yo acabo de abrir y te ahorras una plantilla de 87. Con lo cual, seguramente, con lo que te cuesta el icono 90+, te haces dos de estos. Yo prefiero hacerme dos de estos antes que el icono 90+. Por cierto, también, antes de ir con Rui Costa, en un pic de 87+, que estos se pueden hacer al día un par de veces, os pongo por ahí, nos tocó... Bueno, tampoco es ninguna locura, pero nos tocó Xavi Simons, footies premium de esta semana. Así que otro footies por ahí también, que a lo mejor no sabíais que lo teníamos. Pues este me tocó reciclando en un pic de estos de 87+, ¿vale? Así que ahora sí, completo a Rui Costa. Bueno, pues ahí está, llega la leyenda. Vamos a verlo caminar, qué bonitas son estas cartas, ¿eh? De Coverstar, estos iconos de Coverstar. Ahí está, que por cierto, el año en el que fue portada Rui Costa, en Italia, estaba en la Fiorentina. Por eso hemos puesto ahí la camiseta de... La Fiorentina lo pone en la información de lo que es el icono en el perfil. Lo pone, bueno, numerazos increíbles, ¿eh? Numerazos increíbles para Rui Costa, que a lo mejor siempre lo tenemos mucho de cachondo. Esta carta yo creo que va a estar muy bien. Yo creo que esta carta va a estar muy, muy bien. Aquí lo explicaba esto, ¿vale? Ahí está, en FIFA 99. Que aquí en España, la portada de FIFA 99 fue Morientes, el Moro. Yo lo tengo ese juego para PC. Y en Italia fue Rui Costa. Bueno, pues este es el equipo que vamos a poner con Rui Costa de 9. Me da muy buena sensación la carta en la posición de 9, aunque como digo, seguro que de MCO funciona también perfecto. Vamos a probar a Delany. Y vamos a mantener a Kulio Ali, que me gusta mucho, entonces. Probamos a Delany como MCD, con Diego Carlos de central. Y vamos a probar hoy a Alaba de lateral zurdo, que todavía no lo he utilizado como lateral zurdo. Ahora es que hay un montón de futis en el equipo y tenemos más fuera. Lo que pasa es que, en fin, ahí estamos, ¿no? Y si os fijáis, pongo tres ingleses en el equipo para ir cumpliendo poco a poco los objetivos estos de Paul Scholes, ¿vale? La formación, aquí tenemos... Este va a ser el primer plan de partido, 4-3-3, con Rui Costa de 9, Musa y Sancho muy abiertos en banda. Y luego por Lemar, Sócrates, box to box, Delany como pivote. Y como digo, David Alaba como lateral. Y el otro plan sería este de aquí. Y parecido también, volcamos a la banda izquierda a Lemar y lo demás igual. Así que vamos a por el partido, a ver qué pasa. Venga, vamos a ver. Yika. A ver el equipo. Dúdex, tiene también a Diego Carlos, Nikit Arián, Auba, Jokol... Bueno, vamos allá. ¡Ojo, esa pelota! ¡Rui Cuesta, croquetita! ¡Y buena definición! Cuidado que lo hemos dicho. Que la carta con los números que me lleva tiene buena pinta como 9, ¿eh? Que seguro que como MC o físico llegador tiene que estar muy bien también. Estoy convencido, pero... Pero como 9, uf, me encantan los números que tiene. Eso es falta, árbitro. Pero bueno, pero si casi matan a Musa. Vendío, Carlos. No ha habido nada tampoco ahí, ¿no? ¡Claro! Viene, Musa. A ver por arriba qué tal Rui Cuesta. Otra, otra. ¡Y gol de Lemar! ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol, gol! Os cuido que nos pueden pillar ahí, ¿eh? Digo, Carlos, hay que rectificar arriba. Bueno, 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 Nick Pope. Porque menudo regalito lo había puesto. Bien, Diego Carlos en el corte, pero menudo regalito lo había puesto, ¿eh? Y me está gustando mucho, ¿sabéis qué? De momento los toques de primer... Eso tampoco falta. La verdad es que el árbitro aquí, vamos, está en el partido para nada. Bien, Diego Carlos. Que me está gustando mucho. He visto ya un par de jugadas que, o sea, Rui Cuesta descargando de primeras es muy bueno. Bueno, buena pelotita ahí. Con Rosquita. Ah, un poquito de altura le ha faltado, pero... Bien, Rui Cuesta ahí. ¡Buena! ¡Bien, Rui! A punto de marcar un golazo. ¡Lástima! ¡Nah! Gol del rival. Bien, Rui Cuesta. Bien, Rui Cuesta. Ha hecho muy buenas jugadas en la primera parte y Rui Costa... Pero es que no las mete, tío. Bueno, pues ganamos el primer partido. Al final hemos terminado 7-4. Muchísimo gol. La segunda parte ha sido corre calles, así que nada, pondremos lo más interesante que es en la primera parte. Bien, Rui Costa. Me ha gustado mucho. Como 9 yo creo que le faltan un poquito esos movimientos, esa definición top que tienen los buenos delanteros centro. Me ha gustado, claro, a cambio lo que te ofrece es un poco lo que te daría como un falso 9. Baja a ayudar, descarga la banda, muy bueno técnicamente para jugar por dentro. Claro, te da todo eso, pero... Me ha gustado, me ha gustado como 9. Lo que pasa es que es un 9 distinto. Claro, es un 9 diferente. Así que... Vamos a por otro. Ha estado bien, ha estado bien en el primer partido. Ha hecho buena jugada, la verdad, Rui Costa. Ha hecho buenas jugadas. Lo que pasa es que yo creo que es lo que digo, le falta un poco la definición top de otros delanteros que ya hemos visto a estas alturas del año que son muchísimo mejores dentro del área. Pero tiene buenos movimientos, obviamente. Tiene muy buena técnica. He hecho varias jugadas de bajar a recibir un poquito, bajar a descargar y descarga primer toque a la banda y es muy bueno. Así que en eso pues sí que te da unas cosillas diferentes. Vamos allá. El Marquez Rui Costa. Qué bonito. Buen balón para Sócrates. No me lo creo. Eso es lo que te da, esas descargas ahí. Eso sí que me está gustando muchísimo de la carta. Uf, culibali. Venga, otra, otra. Esta la va a poner precisamente Rui Costa. Que técnicamente es bueno para poner esos balones. ¡Eh, gol de Musa! El más pequeñito de todos. Gol de Musa. El centro ha sido muy bueno, ¿eh? El centro un poquito pasado. Segundo palo. El Marquez Rui Costa para Musa. La leyenda sigue Musa. Segundo palo. ¡Jadon Sancho! ¡Oye, para adentro! ¡Madre mía! Bueno, gran partido de Musa aquí ahora que está haciendo muchísimo daño aparte del golito este que habréis visto en el córner. Pero, bien. Gol del rival. Nos ha pillado. Nos ha pillado ahí. Bien, Rui Costa. ¡Uh, increíble cañito! ¡Rui Costa, la leyenda! ¡Eh, gol! Le voy a pedir perdón. Habría sido más bonito si era mentira de una. Pero es lo que le falta un poquitín de definición, tío. Le falta un poquitín de definición. Comparado, insisto, con los delanteros top del juego. Que está cumpliendo muy bien, ¿eh? Bien, la descarga de primeras. En eso no falla ni una, tío. En eso no falla ni una. Le buscamos dentro. Define. ¡Ah, le falta un poquito! ¡Le falta un poquito! Balón dentro. Rui Costa, categoría... Bueno, Javier, pues segunda victoria. Bien. Pero lo he dicho, falla algunas ocasiones Rui Costa, ¿eh? Falla algunas que no tendría que fallar. Igualmente, bueno, partido claro. Está bien. Nos da muy buena circulación de balón ahí arriba. Eso hay que decirlo. Pero... No sé. Esta ha sido buena, la verdad. La lástima ha sido que... Pero ahí tiró muy bien. Ahí la verdad que esto ha sido de kick-off. Ha fallado esa. Luego lo ha rematado. Por suerte, ¿eh? Por suerte. Pero... Pero no sé. Es una carta que yo creo que... Que es interesante. Ahora en este último partido, vamos a hacer uno más. Lo voy a probar como MCO. La verdad es que vaya remate ahí de Musa. Qué increíble remate de Musa. A centro de Rui Costa. La verdad que el centro ha sido espectacular. Pero es que... Cómo ha rematado Musa. Cayéndose de espaldas. Qué gol es ese. Lamentable gol, ¿eh? Lamentable gol. Vamos al último con Rui Costa de MCO. Vale, pues ahora en el último partido vamos a hacer esto. Vamos a hacer 4-2-3-1, pero con Rui Costa, en la que yo entiendo que es su mejor posición. Debería ser su mejor posición para la carta. Que me ha gustado de 9. Me ha gustado. Es un 9 diferente, ¿vale? Es un 9 diferente. No es Mbappé, no es Antonio Rudiger o Chek, algún delantero de estos tanques. No, pero es un tío que como falso 9 va muy bien. Que descarga perfecto primer toque. Me ha gustado en eso. Y muy técnico. Pero vamos a probarlo aquí. A ver qué tal está. Le he cambiado para probarlo en esa posición. Le he cambiado el estilo química y le ponemos motor a Rui Costa. A ver qué tal funciona con motor como MCO. Tiene que ser muy bueno también. A ver, el precio de la carta es espectacular. O sea, el precio del SBC es muy, pero que muy bueno. Aparte teniendo en cuenta que se puede reciclar con métodos que ya hemos comentado y te sale todavía más barato. O sea, si tuvieras que pagar a tu cuenta son 200k, pero te sale por mucho menos. Todo icono es aquí, obvio. Cuidado con Nazario ahí, ¿eh? Venga, vamos al tema. Suerte. Físicamente va a tener el despliegue. Y va a seguir teniendo llegada. O sea, va a ser una carta que va a seguir teniendo llegada porque tiene el físico. Ahí está Musa. Valón atrás. Rui Cuesta. Pero no tiene gol, tío. Pero te has visto lo que acaba de fallar Rui Cuesta. Gol, Peter Cech. En Rui Cuesta. Gol, Rui Cuesta. Vamos. Y luego esa zancada que tiene poderosa. Ese es el fútbol de Rui Cuesta. Ese es el fútbol de Rui Cuesta. Qué bonita la jugada. Jugadón, jugadón, jugadón. Por todo arranca ahí de cómo se gira, cómo conduce. Es que es lo que he dicho al principio también. Cuando estaba probando de nuevo. Este, como MCO, es el típico MCO físico. Y en eso, desde luego, ahora sí que estamos viendo en su plenitud las posibilidades de esta carta. Uy, Messi para Rui Cuesta. Ahora sí. Uy, qué bonito. Definición de primeras. Me está gustando mucho, que os lo he comentado hace también un ratillo de pasada, el primer toque que tiene Rui Cuesta. Y eso porque técnicamente es muy buena la carta. Técnicamente es muy, muy buena. Madre mía, qué bonito el detalle. Qué bonito el detalle. Qué zancada tiene, tío, de verdad, eh. Ahora aquí el lateral se queda emparejado con él, pero le metemos cuerpo. Le volvemos a Rui Cuesta. Balón por dentro de nuevo. Buena jugada esta. Balón atrás. Rui Cuesta. Gol. No, fuera de juego. Muy buena jugada otra vez de Rui Cuesta. Podría haberse hinchado a marcar goles, eh. Y hacer asistencias y tal. Lo que pasa es que hemos fallado también algunas, pero, pero, puf. Está haciendo muy buena jugada Rui Cuesta. Yo creo que es un jugador que quizá la posición ideal es esta que he probado en el último partido. MCO. Es muy bueno como MCO, eh. Es muy bueno. Tiene, porque es ese tipo de MCO. Me recuerda un poco, salvando las distancias muchísimo, me recuerda un poco a Ronaldinho. En el sentido de que son MCO grandes. O este tío, Sócrates. Este puede ser un caso parecido también. Si tienen los números buenos, pues son cartas que lo que es el físico del jugador es grande. Son tíos grandes físicamente para jugar como MCO. No es Messi de MCO, ni Bernardo Silva, ni ninguno de estos, ¿no? Entonces eso me gusta. Y luego como 9, que es verdad que me ha gustado, pero lo he visto que falla mucho. No tiene tan buena definición, en mi opinión, aunque los números son muy buenos de tiro. La verdad que este es un partido que ha generado muchísimo fútbol. Este Rui Costa y todo el equipo. Tendríamos que haber ganado de manera mucho más clara. Pero bueno, el caso es que ha estado bien. Me ha gustado la carta. Yo por el precio que tiene lo recomiendo 100%. Eso es verdad. Por el precio que tiene lo recomiendo completamente. Ahí muy bien esa zancada. Bien el balón. Perfecto. Y este gol, por cierto, que lo tenemos que poner también. Bien, fijaos esta definición. Esto es un gol técnicamente dificilísimo. Ahora veréis que estaba despidiendo ya el vídeo, pero tenéis que ver esto. Ha marcado dos goles Rui Costa en este partido. Fijaos en esta definición. Fijaos, la picada. Increíble gesto técnico. Así que nada, pues eso. Lo dejamos ahí. Espero que os haya gustado el vídeo. Mañana más FIFA. Un abrazo.